Esta es la Mix 104.5, gracias por la sintonía, Luigny Corporan. Como anunciamos tempranito, primero el que ve esta entrevista a través de YouTube se suscribe a mi canal alterno ahí debajo, Luigny Reacciona. Recuerden, si este canal llega en esta semana a 10.000 suscriptores, voy a regalarle a ustedes un celular, así que gracias, suscríbase ahí debajo todo el que está viendo esta entrevista. ¡Bienvenidos! Y nuevamente recibimos a una artista ya de la casa, la Insuperable. Bienvenida, ¿cómo estás? Un placer recibirte. Buenas tardes, muy bien mi amor. De recibirte nuevamente en tu casa, que esta es tu casa. Claro que sí, esta es mi casa. Qué bueno. Pero hermano mío ya. Ya lo de nosotros es una costumbre. Ya lo sabes. Qué bueno. Insu, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. Súper bien. Pero, pero me imagino bien de tu estado, pero agotada de mucho trabajo. Sí, pero también aunque esté agotada, tengo que sentirme bien porque eso son bendiciones de Dios. Claro que sí, ¿no? Y para eso tú estás trabajando, para estar como estás hoy. Exactamente, para que no falte. Claro. Si hablamos de los últimos seis, siete meses de la carrera de la Insuperable, ¿cómo podríamos resumirla? Haciendo un análisis así de manera rápida. Intensa. Muy intensos. Pero, ¿cómo que te digo? Mucho trabajo, muchas presentaciones, mucho viaje, mucho amor del pueblo, muchas cosas bellas. O sea, que podíamos resumir siete meses de éxito en tu carrera. Exactamente. El momento quizás que tú has tenido en tu carrera un poquito chocante fue aquel momento cuando comenzaron a prohibir las canciones, que tú te fuiste en la bola también. Sí, sí, me fui. ¿Cuál fue la que te prohibieron? Me subo arriba. Que estaba pegada en ese momento, sonando muy bien. Sí, y después Mastica y Traga. Mastica y Traga. Fueron dos. Fueron dos, pero lo que pasó con Mastica y Traga fue que yo le hice un arreglo a la palabra que ellos quisieron que yo cambiara y lo cambié y lo seguí. Y siguió sonando. Sí, no suena tanto en la radio, pero sí en mis presentaciones yo seguí igual. O sea que de una forma u otra te afectó esa prohibición. Sí, me afectó en el sonido, ¿cómo te digo? Televisión y radio, pero en mi trabajo seguí normal. Ok, pero eso yo quiero aprovechar porque en el caso tuyo tú siempre has hecho letras limpias y cuando salió la prohibición por la palabra que tú dices le resultó chocante porque no era una palabra tampoco del otro mundo. Cuando esto pasa, no es una limitación. Ustedes como artistas no lo ven como una cierta limitación o queriéndolo frenar a lo que están haciendo. No, como te digo, yo lo vi que me tocó, normal. Imagínate, todo no puede ser éxito, felicidad y todo. Esto es un trabajo y tenemos que estar preparados para todo lo que suceda. Yo cambié la palabra que a ellos no les gustaron y cosas así. Ok, estamos conversando con la insuperable en esta entrevista, el que acaba de sintonizar Pendiente. Yo subí fotos al Instagram de Mix. Pueden entrar mixx1045 a mi cuenta personal. Vamos a escuchar un poquito esta canción que es una de las canciones tuyas que la gente más ha disfrutado y quiero hablar si todavía al día de hoy, ¿qué representa esta canción para ti al día de hoy? Es la canción que me den banda. Claro, a mí me encanta. Exacto. ¿Te encanta? ¿Te gusta la canción? Sí, me gusta mucho. Ok, vamos a escuchar un poquito de esta canción que dice... Esta canción que me den banda, ¿para ti qué representa? Porque ya esta fue la que te dio el boom después de un tiempo de pegada. Tú vuelves y resurge con esta canción de que me den banda. Así mismo es. Fue un grito de, por favor, déjenme seguir tranquila, déjenme en banda, déjenme seguir en lo mío. Y el pueblo dominicano la aceptó y hoy en día todavía es un himno que yo abro todos mis shows con ese tema. ¿Es el tema de tú abrir en tus shows? Sí. ¡Oh! Y es una frase que se ha popularizado. Así mismo. Dame banda. Sí, que me den banda. Que me den banda. ¿Tú te sientes la artista urbana femenina de este país con la mayor influencia en la sociedad? Sí. ¿Sí? Claro que sí. En la canción nueva tú dices algunas frases que a mí yo le escucho y digo, ah, pero la Insu se cogió la película y el papel de verdad. No fue que me la cogí, tuve que decir, bueno, voy a tener que de verdad, de verdad, de verdad hacerle caso a lo que todo el mundo dice. O sea, mira, y te resulta también como, te da cosita decirlo. Yo creo que ese yoísmo no frecuenta mucho conmigo decir, yo soy la madura, yo soy la que sé de esto, yo soy la, no. Yo soy normal, o sea, yo. La que ahora representa. La mujer, no, siempre he representado a la mujer bacana. Trabajadora. La que representa a la dominicana. Mujeres que no le paran a nada y salen a josear desde por la mañana. Uf. Te veo muy activa en YouTube con tu familia, un reality que están haciendo. Sí, sí, sí. O sea, qué chulo. Sí, porque a nosotros nos gusta, como te digo, que el público pueda conocer detrás de cámara lo que es nuestra vida diaria. Tanto Toxicrow como La Insuperable, nuestras niñas, nuestras amistades, nuestros familiares. Y a la gente le gusta mucho y ha tenido muy buena aceptación. Eso sale todos los viernes por mi canal de YouTube, Insuperable 69. Sí. Y Toxicrow HD. Y también en el programa de Freestyle acá. También. Con Jair López. Así es. Están transmitiéndolo. Pero no es muy difícil estar como en familia y que la cama y que, espérate, mi amor, no, no. No, porque es que... Ustedes son así de verdad. No es algo de que se edita. No, pero y cuando yo salgo sin peluca ahí, ¿tú crees que eso es normal? O sea, sí, nuestra vida diaria es así. Pero, ¿por qué eso fue una iniciativa o eso se dio? No, ya nosotros lo habíamos hecho en Europa. Ok. Sí, entonces lo paramos y decidimos retornarlo de nuevo aquí en Santo Domingo. Y le ha funcionado porque veo a la gente muy... Sí, como tenemos más actividad, tenemos más cosas que hacer, se han sumado más personas a la familia y cosas así, está un poco más divertido. Tú sabes que a mí siempre he visto esto en ti, no sé si... y siempre trato de preguntarte sobre el tema familiar. No sé si tú como artista, madre y esposa, ¿cómo tú logras dividir los roles? ¿Tú tienes alguien que te dice, mira, manéjalo así, el tema familiar vende en lo musical o cómo ustedes manejan eso? No, yo creo que eso sale espontáneo. O sea, no tenemos nadie que nos diga por detrás de cámara, como tú dices. Sí, mira, no, las niñas, sí, porque eso vende. No, no, para nada. Ok. Todo eso sale espontáneo. Porque tú eres así de real. Por ejemplo, lo que tú muestras en las redes con tus hijas, tú eres así. Claro que sí. Ok. Yo veo una más grande tuya, muy activa. Sí, ahí ella hace uno musical y una cosa y que canta y que no sé qué y que ya tú sabes. ¿No ha salido ella con la vena artística de que quisiera? Ella tiene esa vena y canta muy bien, mi hija Scania. Sí, entonces puede ser que la empecemos a preparar. Sí. Claro. De manera exclusiva. O sea, tú me dices que tú como madre la apoyarías en todo. Claro que sí, porque primero tiene voz, tiene imagen y es una niña que tiene un talento muy, muy hermoso. Entonces, ¿por qué no brindarlo al público? Ok, o sea que tú en ese sentido ya te estás preparando mentalmente. Claro que sí. Porque yo te voy a decir algo, cuando ella vaya a cantar sus fiestas tú no vas a ir con ella porque tú eres otra artística. O sea, tú tienes que saber que eso implica muchas cosas. Yo voy a ver cómo se va a dividir Toxicro, para ver dónde va a ir, para la de ellos o para la mía. Lógicamente. Y también vemos a Toxicro que es parte esencial de tu proyecto. Así es. Ahí la cosa se le pondrá más difícil. Yo voy a ver para dónde lo va a coger. ¿Cómo está la música urbana dominicana para La Insuperable? Tú, en tu perspectiva, ¿cómo la estás viendo? Bien, bien, pues todo el mundo sigue trabajando, sigue haciendo videos, canciones nuevas. O sea, tú sabes que hay muchos que tienen mejor momento, algunos que no, pero todo el mundo está haciendo su diligencia. Ok. Tú duraste mucho para tirar canciones. Hablamos de que la última que tú lanzaste, ¿cuál fue la más reciente? Salao. Salao. Han pasado tres o cuatro meses. ¿Qué pasaba? Nada. Pero, pero digo yo. Esa es mi forma de trabajar. O sea, tú no te vas al ritmo del mes o dos meses. No, para nada, no para nada. ¿Por qué? Porque no me sale de mí hacerlo. O sea, tú prefieres durar tres y cuatro meses y tirar una canción como esta a tirar una mensual. Exactamente. ¿En qué funciona? Y te pregunto esto porque hay mucha gente que nos está escuchando que quizás dice, no, pero Luis, ni que dura mucho para tirar unas canciones. A ti te funciona, pero ¿cómo logras? Por ejemplo, yo tengo realizada ya tres canciones. ¿Ready? ¿Con todo y video? Sí. Voy a trabajar los videos. Ok. Pero están ahí normal. O sea, yo le tengo su baúl y le digo, dame esa cajeta. Pero tú no te desesperas porque si yo tengo un palo, yo lo tiro. No, para nada. La desesperación es parte del fracaso. Realmente, realmente. Yo soy una persona que trabaja normal. Yo sigo todavía tocando que me den banda. Sigo con mi Salao que está matando, gracias a Dios. Las otras que sigue cantando. Exactamente. Ahora voy a trabajar y estoy trabajando, yo soy esa. Y normal, ya cuando yo vea que es el tiempo, yo digo, déjame soltar esta ahora. Tírala. Y la tiro, sí. Colaboraciones que artistas internacionales han dicho que quieren grabar contigo. Sí. Y yo me he esperado esa foto. Me he quedado esperando esa foto. Fulana y fulana. Se habla de Cardi B, se habla de Nati y Natasha, que han tenido un acercamiento hacia ti. Lo han dicho de manera pública. ¿Qué ha pasado que no se ha llevado a cabo? Que ya no se han comunicado conmigo, porque la gente, tú sabes que el pueblo dominicano anhela esa colaboración. Lógico. Yo he hecho mi diligencia, yo he mandado mi DM, yo he escrito, pero si usted no me devuelve, si a usted no le interesa, pues ya. ¡No! Claro, porque ya yo tengo que ser franca y sincera. Lógico. Porque todo el mundo me pregunta y me dice que por qué y que es lo que pasa y que no. Nada. O sea, yo he escrito, yo he dado el paso, yo he mandado un mensaje, yo he hablado con gente cercana, pero si no se ha dado ya, yo sigo trabajando. O sea que eso se quedó en un video que tú viste muy chulo. Exactamente. Gracias por subirme, gracias por apoyar mi música. Me encanta también la tuya, pero que hoy no vemos, ¿qué vamos a hacer? Atención para los que preguntan y decían que sí. Claro, no, ¿por qué? No, te voy a decir la verdad, Inzu. La gente pensaba que tú te estabas cotizando. No, yo te puedo enseñar mi teléfono y te enseño desde cuándo yo estoy mandando bien, desde cuándo yo estoy escribiendo. Y se queda, no lo leen ni nada. No, nada, ya. Entonces, ya esa es la respuesta a todo el que tiene esa ilusión y ese amor de corazón de que yo haga ese Junta Internacional. Señores, no soy yo, ya está. Atención a Nati Natasha, atención a Cardi B, República Dominicana, que ellas mismas han dicho públicamente que aprecian tu música, pero vamos a llevar los resultados y una colaboración. Claro, no, yo también adoro su música, tanto de Nati Natasha como Cardi B, me encantan. Pero imagínate, las cosas se dan, si Dios quiere, si Dios nos quiere, por más que usted force, mi hermano, usted sabe que no va para allá. No hay forma. Entonces ya. En República Dominicana, hablamos de que tú te sientes la artista ahora mismo que representa a la fémina. Muchas mujeres te ven como un norte, e incluyo también a muchos hombres que siguen la música, que te ven como se quisieran ver en años. ¿Qué tan difícil es para una dama lidiar en lo musical? ¿A ti te han metido el pie para que no llegue una colaboración a efectuarse? Que yo sepa, no sé, no te sé decir. O sea, Jaín está diciendo que sí, pero yo de verdad, de mi punto de vista, yo no lo sé. No te puedo dar la confirmación. Jaín, antes de que tú lo sepas, él lo tumba. ¿Pero por qué? Porque hay muchas que quieren hacerlo, entonces hay algunos que dicen, no, no, no lo hagas. Pero yo soy una persona que yo le doy gracias a Dios por todo. Y como te dije, Dios es el único que sabe el porqué de las cosas. Sí, pero tú como dama, a veces las cosas para hacerlas te pone más difícil que un hombre. Es normal, sigo trabajando, y es lo mío, y ya. Y ya. Han pedido otra colaboración con un artista local, y quisiera que habláramos un poquito de eso, no sé qué relación tú tienes, con El Alfa, El Jefe, que dentro de las preguntas, han dicho que por qué ustedes no han grabado, si han estado incluso en eventos grandes internacionales, ustedes dos representando el país. Sí, yo no sé por qué, yo no sé. No hay un acercamiento a El Alfa. Claro, a mí me encanta la música de El Alfa. Pero no se ha hablado nunca de una colaboración. Sí, nosotros hemos hablado, hemos hablado para hacer una colaboración, pero es que él tiene mucho trabajo, y yo también. Sí. Él incluso, incluso me enseñó una idea y todo para mí. Pero, todavía no hemos concretizado eso. Pero no es que yo no tenga un problema con El Alfa ni él conmigo. O sea, que ustedes, en cualquier momento, se da una colaboración con El Alfa. Exactamente. Con Secretos. La gente lo está esperando. Secretos también he hecho Masticas y Tragas. Ajá. Me encanta Secretos también. Tú tienes buena relación con Secretos. Yo tengo muy buena relación casi con todos. Sí, realmente. Pero en el caso de él y El Alfa, yo te noto que hay un acercamiento más con Secretos incluso en las redes. Sí, porque hemos compartido más y cosas. Pero es que El Alfa también es que lleva una vida muy angetreada. Realmente. Y yo también, tú sabes. Pero no es que no se va a hacer o que hay algo negativo entre el medio de que lo impide. Sino que él tiene mucho trabajo y yo también. Pero el pueblo dominicano lo pide. Yo estaba viendo la encuesta tuya también. La pregunta. Y yo creo que lo creo con El Alfa. Y yo creo que lo creo con El Alfa. Si la gente lo está esperando. Pero yo creo que sea algo chulo. Que se dé orgánico entre ustedes. Exactamente. Sin ningún tipo de malicia y que sea que la gente... Sí. Ya el resultado de que la gente lo pide está ahora, ustedes como artista, atención Alfa. Yo creo que eso debe darse. Y están en un muy buen momento. A propósito, se van a presentar los dos en los premios. Sí, sí. Sería bueno que sorprendan al público también. Yo aquí de creativo, tú sabes. Ni que yo aquí metiendo la cuchara. La insuperable en la casa es Mix 104.5. Y estamos haciéndoles preguntas. Yo voy a abrir el teléfono ahorita para que todo el que esté escuchando le pregunte lo que quiera y pueda conversar abiertamente con ella. ¿Cuál es la fórmula de tus canciones? Salao, Mastica y Traga, Me Subo Arriba, Que Me Den Banda. Todas son éxitos. Esta que apenas se está saliendo. Desde que uno escucha una canción, siente el aura. ¿Cuál es la fórmula? Mi público. Sí. Aparte de mi equipo de trabajo, claro está. Sí. Pero tú sabes que yo trabajo canciones por corazón. O sea, si no te llega, tú no la lanzas. No, yo no la lanzo. O sea, yo tengo algo. Yo entiendo. Y mira, te voy a decir esto. Cama vacía. Ajá. Yo no tengo. El equipo mío no le gustaba. O sea, ellos decían, no va a funcionar. Mira, Jain, Jain, Nicromo. Es muchísimo. Esa es. Apuesten a mí. Yo te dije que sí. Y se dio. No, que no sé qué. Apuesten a mí. Entonces, porque yo tengo una corazonada. Sí. Entonces, yo estoy muy conectada con Dios. O sea, yo si siento esa corazonada. Si yo te digo, Luini, mira, apaga eso. Que no, que eso. Llévate de mi aparte. No va. Así mismo estoy. O sea, y lo noto porque también las mismas canciones tú ya tienen como una línea de inspiración en la mayoría. Exactamente. Y al tú mencionar a Dios, tú eres muy creyente. Sí, yo creo mucho en Dios porque, ¿cómo te digo? Dios me ha dado muchísimas cosas buenas en mi vida que yo nunca me la esperé vivir ni nada de eso. Y eso solamente lo puede él. Qué bueno. Por más que yo trabaje, tú sabes, yo no tengo la bendición de Dios. O sea, que Dios es parte de tu proyecto. Es de mi equipo también. Ok. Venimos en breve a hablar de tu equipo porque hace unos meses en redes sociales se dio como que un salpiqueo de algunas cositas con uno de tus productores. Con cromos. Venimos en breve. En la casa, la insuperable para todo el que esté en sintonía con Mix. Ven acá, dime la verdad, dime la verdad. ¿Tú haces canciones para echarle vaina a los hombres? Particularmente sí. Sí, porque yo no... Yo me la gozo de la canción, pero tú me echaste vaina ahí en ella. A todo el hombre tú lo estás acabando. Lo que pasa es que tú sabes que mi público es femenino, entonces yo tengo que engrandecer a las mujeres. Que tenemos banda, que matiquemos y traguemos, que estamos al lado. Ella, por fin ahora no bajaste un chin la guardia con Yo Soy Esa. Pues nos has dado duro. Ya lo sabes. Y entonces las mujeres se lo gozan y se lo cantan. Sí, porque yo veo en tu show que las mujeres lo que hacen... Ahora con el salado, las mujeres empiezan... Y yo digo, ¿dónde están esas mujeres? Que no necesitan un saco de sal en su vida. Y empiezan a ir a... Digo yo, y lo grande es que hay muchos hombres que están pagando la cuenta y ustedes están levantando la mano y diciendo así. Y tienen que quedarse tranquilos porque nos alman el lío a nosotros. Ya lo sabes. Entonces, ¿cómo estas canciones, tú tienes la mayoría de letras la haces tú y hay un equipo de trabajo? Sí, hay un equipo de trabajo también que me ayuda. Sí. Cromo X, hace unos días a través de redes sociales, unos meses, se armó una disputa porque en un programa de televisión tú no lo mencionaste. Sí. Y él dijo como que el crédito no se le dio. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Cromo, tú sabes. No sé qué le pasaría si no se iba a desayunar o qué. Tú sabes lo que era, amaneció él, pero... Sí, pero eso, esa lo que era que se vio en redes, eso era de verdad. No, claro, él se ofendió, tontería de él, porque él sabe. Yo estaba de fin de semana en una vacación y le dije, gracias por dañarme mis vacaciones, Cromo. ¿Cómo así? Claro, porque yo estaba con mi familia, estaba en Puerto Plata, en un resort, y veo a Cromo hablando, que qué sé yo. ¿Tú lloraste en un video? Claro, yo lloré. Para que su mamá y su papá lo vieran. Porque tú lo tienes como familia, Cromo. Claro. O sea, mi objetivo se cumplió. ¿Cómo? Que fue que su mamá y su papá lo vieron. Y le echaron su poche. O sea, le jalaron... Claro, pero Cromo es mi hermano. No, eso digo, porque mucha gente a partir de ahí pensaba que la relación iba a cambiar. No, pero nada. Eso sí que me dicen, y que al día de hoy todavía me dicen traición, me dicen de todo. Y yo, sigue metiendo tú conmigo. Porque fue, incluso en el programa de televisión, fue algo que se dio... Fue como espontáneo una pregunta que en realidad Toxic Crow respondió. Porque ellos preguntaron, yo ni me acuerdo bien. Entonces, al yo no mencionarlo, él se ofendió y cosas así, pero... Que siempre en público tú le has dado los méritos. Claro, pero en todos los lados, por Dios. No hay una persona que haya mencionado más Cromo es que yo. Yo creo que en ese día Cromo estaba un chingera... Yo te dije que él estaba... Yo no sé si estaba trasnochado, que él estaba amanecido bebiendo o cosas así. Mucha gente también dijo, y te dieron tu funda, porque te dieron... Hay gente que se fue del lado de él. No, claro. ¿Cómo tú manejas los haters? Normal. ¿Tú tienes haters? Muchos. ¿Qué? Yo he sido una artista de la que ha tenido más haters en la vida. Pero yo pensé que no, que era lo contrario. Claro, no, porque, como te digo, ahora mismo se han controlado un poquito, un poquito, porque dicen, concha, no podemos con ella, vamos a tener que darse obligatoriamente, pero siempre hay cosas negativas, todo el mundo no me puede adorar y querer. Lógico. Entonces, yo soy una persona que soy muy consciente con eso, que todo lo malo tiene que tener un poco de bueno, y todo lo bueno, un poquito de malo. ¿Pero cómo tú bloqueas? Claro, yo tengo para llenarte un Instagram de toda la gente que yo bloqueo, porque yo... La cosa negativa la desecho. Por ejemplo, el requisito que yo debo tener para la insuperable bloquearme, que tú dices, ok, fue bloqueado. ¿Hacer qué? Hacer una crítica ya sobrepasándote de, ¿cómo te digo? De palabras obscenas y cosas así, porque también tú puedes dar una mala opinión, pero con unas palabras que yo diga, sí, pues yo no te puedo, te he obligado. Exacto. Pero ya a ofenderme ya. Más palabras. Exactamente, yo vengo y te bloqueo. Natural. Naturalmente. ¿Y no te bloquea? No, para nada. Ay, Dios. Yo no te bloqueo. Sí, tuve mi lista de bloqueados. Sí, hay muchos. Muchísimos. Yo tengo como tres mil. Es verdad. Imagínate yo. Son esos líos que yo he tenido con varios artistas, ya tú sabes. Es verdad. Te cae todo el mundo encima. Hablamos de tu físico. Sí. Que quiero que lo toquemos, porque últimamente te hemos visto con unos cambios. ¿Qué te ha llevado a hacer cambios en tu físico? Oh, normal. Tú sabes que las mujeres se autoconsejan. Mira, hoy estoy de negro. Yo siempre vivo variando, cosas así. No fue por ningún tema de salud. ¿Fue una decisión? No, mía, normal. Para nada. Ok. Porque tú sabes que a través de los medios y las redes se dicen muchas cosas. Sí, no, tú sabes que la gente siempre está contando lo que no es y cosas así, pero nada. Tú nunca has tocado. Y además, así más delgada me veo más joven, más muchachita, me muevo más, Tóxico, está más contento. Todo así fluye mejor. Ok, voy al punto, ¿Tóxico lo pidió o fuiste tú que lo implantaste? No, fui yo que lo implanté. Ok. Claro. Para los que tenían dudas, no, que Tóxico fue, no, no, fue una decisión de la INSU. Mi esposo, ay, mi esposo, yo tengo que darle los méritos. Y no te ha traído problemas, porque él vino aquí, él dijo que le gustaban la masa, ¿era? Mi esposo me ha querido en todas mis facetas. Ok. Sí, porque a veces yo me empiezo a ver fotos y cosas así, yo digo, tú ves, él me ama el corazón. Desde cuando no había nada, cuando todo. Desde cuando no había, él también, cuando yo estaba embarazada, con sus barrigones y todo, y él, igual. Que tú, tú, no, por ahora no estás pensando. Ay, no, mi hijo. Y por favor, déjame acabar. Por favor, déjame, no estás pensando hacer un álbum y yo no he hablado. Ah, un álbum. No era eso mismo. Porque la niña tiene dos años ya. Sí, sí. ¿Ya tú cerraste ahí? Si Dios quiere, eso esperamos. ¿Tóxico? ¿Tú sabes lo que me dio la sociedad? ¿Qué te dijo? Que el sueño de él es tener, ese es el sueño de él, de verdad, tener dos gemelos. Digo, pero ¿no será conmigo? Me dice, sí, yo quiero tener dos gemelos. ¿Tú te imaginas? No. Ah, no, pero que le vas y que se ponga a hacer un par de canciones para que distraiga a la mente. Son cinco muchachos, sí tengo dos gemelos muy fuertes. Entonces, son niñas. Sí, tres hembras. El varoncito. ¿Tú no has pensado en...? Yo le dije a él, Toxicro, piénsatelo bien, que este es el último tiro que te queda. Antes de... Mira, a ver, tiene una hembra, ya. Ya. Vamos a hablar con el público y también antes de, me gustaría tocar el punto de los premios. Premio Soberano, ¿estás nominada? Sí, sí, estoy nominada. ¿Cómo te surge y quién te da la noticia? La noticia me la da Jain López, tú sabes, él feliz, como que fue el que lo nominaron. No, pero ya, eso aquí por trabajo. Damián Gerardo también, mi maquillista, está como que él que va a por la alfombra roja a desfilar y así sucesivamente. Pero yo me siento muy contenta y feliz, de verdad, de que hayan tomado mi trabajo en cuenta. Siempre dije de que ellos sabrían cuándo era mi tiempo. Lógico. O sea, el otro año me sentí ofendida porque me mandaron una invitación un día antes, como te dije. Fue un día antes. Sí, fue un día antes. Entonces, yo dije que cómo yo me iba a preparar para... No, no hay forma. Tú ves, pero no fue que yo me sentí tan... La gente cree que, no sé qué, no. Pero me siento contenta, voy a tener una actuación súper chula también en los premios. Y nada, esperamos, ¿cómo te digo? La competencia está fuerte. Está fuerte, pero yo soy la única dama que hay ahí. Ay, ¿cómo fue? Yo soy la única dama entre todos los hombres. ¿Cómo tú sientes cuando te anuncian nominada al lado de... Está Secreto, está El Alfa, estás tú, está Leroy Chuck y Musicólogo. Sí. ¿Qué te ha dicho la gente a través de las redes sociales, mensajes, comentarios y tu parecer de ese día? La gente me ha dado mucho apoyo, está sumamente feliz. Yo también. Y todos los que estamos ahí estamos nominados por nuestro trabajo. Claro. Somos ganadores ya con el simple hecho. De que... De que los tomen en cuenta. Pero el pueblo tiene que entender que las damas con primero. Sabroso. Si hay caballeros. Y al que no le gusta que mastiquen. No, no, no. Debo que mastiquen y traguen. Pero el pueblo... Yo tengo mucha aceptación con el pueblo, pero tengo que decir que tengo unos rivales ahí fuertes que también hicieron un trabajo excelente. Sí. De los que están ahí, tú dices, oye, Luis, ni yo me puedo pensar y la competencia está fuerte. Yo creo que fulano y fulano y yo vamos ahí, realmente. ¿Cuál de los que están ahí? No, yo estoy guerreando ahí con dos, pero hay uno que yo y él vamos ahí de ahí a ahí. Hay uno que él y yo sabemos que vamos de ahí a ahí. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? Tú estarás en el opening, ¿no te han dicho dónde vas a estar? No, no sé si en el opening, amistad, final, todavía no me han situado. Ni sabes lo que vas a hacer todavía al día de hoy. O sea, ¿no te han dicho, mira, tú vas a hacer un show de esto, vamos a cantar esto? Sí. ¿Sabes? Claro, yo sé, pero ya eso es cosa interna. Porque entonces se va la emoción. Atención. Para el público que está ahora mismo viendo y escuchando esta entrevista, la INSU estará presentándose en Premio Soberano. O sea, que yo hablaba ahorita del tema cuando tú llegaste y la gente dice que los urbanos deben tener mucha participación. Vamos a tener unos cuantos. Ah, ya tú como está incluida, exclusiva, pónganse y ese día no se pierdan los premios. Vamos a conversar con el público y tengo algunas preguntas que te han dejado a través de Instagram que me gustaría compartirla contigo para que tú respondas esas inquietudes que tienen los oyentes. Dice por aquí, te amo. Igual. Déjame ver quién dice. ¿Cuándo viene algo? Ya respondiste. ¿Te atreverías a hacer una canción con Fefita? Pregunta alguien acá. Ay, claro. No hay problema con eso. A mí me gusta mucho Fefita. La pimienta es la que pica. Ok, viene una pregunta aquí que tengo que hacértela. ¿Por qué la insuperable y la materialista no hacen las paces y la unión como Toxicrow y Lápiz Consciente? Porque ellos se quieren de corazón y son hermanos. Yo y ella no. Ok. Respondida. Pregunta. Mira, con todo respeto, dice por aquí, Luindy, pregúntale a ella qué mira de un hombre. Eso no va porque tú eres casada. Claro. Qué mira de un hombre. Esa se fue. Eh, déjame ver, que son demasiadas. Yo estoy tratando de buscar, a buscar. ¿Cuándo graba nuevamente con el mayor clásico que hace muchos años grabaron? Eh, con el mayor, estoy hablando con él anoche, tengo que mandarle un saludo al mayor y me gusta mucho su tema ahora. El trepasito, sí, muy chulo, muy chulo, puede ser, puede ser, puede ser, porque mayor, mayor yo le tengo mucho aprecio, lo quiero mucho y puede ser que podamos, anoche me llegó una idea que después la voy a compartir con él. Mira, sería una buena propuesta. Sí. Pero o sea que si graba con él, no graba con el otro. ¿Cómo que? No, yo no toco con eso. Pero. ¿Es verdad? Ajá, ajá. ¿Por qué no le hace remix a la mayoría de sus canciones? No sé. No sé. Que todos han sido palos. Sí, yo no tengo un remix de ninguna. En el de Mastica, que lo hicieron, que ahí tú pusiste a Toxicrow. Sí, sí, se hizo el, pero ese remix fue de Cromo, fue de Cromo X. Ah, ok, esa no fue la versión tuya. No, esa no es la versión mía. Pero, eh, ¿qué te digo? Se va a trabajar un remix de un tema mío. ¿De lo que? De los de antes. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Va a gustar mucho. Dice por aquí, Luigni, ¿por qué ella siempre lleva a Toxicrow a los shows? Pregunta una dama. Porque yo lo llevo, porque me gusta tener lo mío cerca. Hay mujeres que se pasan con él allá. Eh, tú sabes, tal vez le pican su ojo y su cosita. No, lo que pasa es que Toxicrow siempre me está cuidando. La gente tiene que entender que nosotros somos casados, 12 años, y es su esposa. Y él no va, se va a quedar durmiendo tranquilo, mientras yo ando en la calle a las 3 y 4 de la mañana. Claro, claro. Donde yo canto en sitios nocturnos, que son de bebida alcohólica y cosas así. Por más que yo tenga seguridad, y eso él no se siente confiado. No, y la misma representación de que los hombres saben que ahí está tu esposo, tienen también una limitante. Exactamente. Y además yo me siento contenta cuando miro para atrás, que veo lo mío ahí. Sí, pero una vez tú miraste para atrás y dices, a la fulana que está allá atrás, por favor. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que tú le bajaste en línea y... Que no, eso fue parte del show. Ah. ¿Cómo fue que tú dijiste a la muchacha? Digo yo, pero muchacha, pero... Pero ella estaba con su esposo ahí. O sea, que fue algo de una chelcha, pero en las redes sociales. Fue una chelcha, pero las redes sociales lo cogieron en serio. Muy en serio. Sí, pero en realidad, si hubiera sido en serio, yo no actúo así. Sí. Peor lo hago. Ah, oye, yo pensé que la que tú le llamabas fuera, o sea, peor, defendiendo a tu hombre. Claro. De regreso, de regreso. Y hablamos de... Vámonos a un chín del video, de esa canción. ¿No es muy atrevido tú salir así en un video? ¿Cómo? Así mismo. Como yo hice la video reacción, así mismo. Yo me sorprendí. Es verdad. Todo el mundo pensaba que era un enterizo. No, fue pintado todo en mi piel. Sí. Sí me pintó una chica. Ah, una chica. Ay, imagínate, claro. Una tatuadora, una tatuadora me pintó con pintura negra y después hicimos todas las letras en blanco. ¿Qué tiempo se tomó este proceso para este video? ¿Cuántas horas fueron, Francesca? Como dos horas o tres velas. ¡Wow! Porque, oye, me pintaban, ¿verdad? Entonces, había personas con secadores, con blowers. Para que secara rápido. Para que secara la pintura. Pero eso no es una aventura para ti como atrevida salir así. Fue algo chulo, sí, algo innovador, algo... Hay que darle cosas nuevas a la gente. Sí, la gente. Y lo han recibido muy bien. El video tiene muy buenas visitas al día de hoy. Sí. Tiene cuatro días que fue lanzado. Sí, cuatro días más o menos. Llevamos para un millón. Me encantan los likes también, que vamos por 57 mil. No, supongo. Claro. El público tuyo, ¿la mayoría son hombres o mujeres? Mujeres. Pero tú tienes muchos hombres que te siguen. Sí, tengo muchos hombres. Pero primero están las mujeres. De segundo está la generación LGT. Y después siguen los hombres. ¿Por qué te siguen los LGTB? ¿Por qué te siguen? Porque se identifican conmigo y yo los amo a todos. Eso es. Amor para todo el mundo. Así mismo es. Y mira, yo no lo había tomado en cuenta. Es verdad. Veo que muchos son locos con tu música. Incluso frases tuyas. Sí, las hacen suyas y las utilizan en su diario vivir. En su lenguaje actual y eso. Exactamente. Vamos para la calle, ¿verdad? Con el público. Vamos a ver qué hay. Trátenla bien que esté en la casa. Y siempre nos da la exclusiva y eso hay que valorarlo. La Insuperable 809-566-1045 para sus preguntas en esta tarde de entrevista. Buenas tardes. De Rey. A Rey. ¿Qué es lo que? Que es lo que es mío. Patrón en la casa. Hola, patrón. Habla con ella todos los días. Aprovecha. Sí, estoy cansado de hablar contigo, Rey, la Insuperable, mi amor. Dime, pero ¿cómo tú estás? Claro, qué envidia, Rey, te tengo. A mí, a mí. A mí, ¿por qué a mí? Bueno, papá, hablaba de la Insuperable. Ah, bueno, bueno. Cuando yo vi esta foto, Rey, hasta me puse nervioso. Oye. Tóxico no tiene rastreadores de llamada. Aprovecha y hazle tu pregunta. Sí, no. Es superable, mi amor. Te estoy mucho sécito. Me gusta tu trabajo. Gracias. Lo que tiene que bajar un poco a los temas, porque tú sabes que en los temas muchos no acabas. A los hombres que no acabas. ¿Qué es lo que te dijo? Que tú no das fuete, ¿eh? No. Pero usted dice que yo lo quiero como quiero. En este tema es mayor. Tú sabes, yo no paro igual, pero en olla tú sabes que tienes que bajar. ¿Le dolió? Ah, bueno, pues no tengo olla para que no te duela. Hello. 566-1045. Buenas tardes. Hello. Hello. Buenas, mi Rey. Mi amor. Buenas. Hola, Masterialista. No, Insuperable, perdón, ¿cómo está? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. La real mami chula. Gracias. Pregunta para la Insu. Yo quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿Viene el tema con Gaila en la molleta? No sé, mi amor, todavía, porque tengo una agenda muy apretada de personas que tengo que cumplir, porque para mí es un compromiso personal y nadie sabe. Claro. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas. Yo tengo dos puntos que preguntarte. Adelante. ¿Quién nos habla? Te habla Manuel. Dale, Manuel. Dígame, Manuel. Mire, usted no ha hecho colaboraciones internacionales y ya todo el mundo ve en el nivel que usted se encuentra. Imagínese cuándo la tenga. El segundo punto es si se atrevería a realizar una colaboración con Milka la Mastura. Eso es algo que realmente el pueblo lo pide. Gracias. ¿Qué te digo? La primera... Hablamos de eso. Sí, hablamos de eso, de que también yo soy una persona que espero, estamos en negociaciones porque todo ahora mismo es un negocio. Hay unos cuantos artistas que todo el mundo sabe que quieren grabar conmigo. A mí me interesa también grabar con ellos. Claro. Y lo de Milka, como te digo, si se diera la ocasión, sí. El pueblo no lo pide a gritos porque no lo he oído, pero sí. En realidad. Porque él lo del alfato lo sabía. Sí, pero eso todavía no me había enterado, pero está ahí. Gracias. Buenas tardes. Que fue sincera. Buenas. Mi rey. Mi amor, ¿cómo estás? Todo bien, la techi de este lado. Techi, la insuperable en la casa. Hola. Hola, insuperable, mi amor. Hola, buenas. Dime, mi amor. Ayer estaba en La Vega buscándote, pero llegué tarde y no te pude ver. Ay, sí, estaba con la gente de The Bonch. Pregunta para ella. Mi amor, ¿cuándo viene una colaboración con Secreto? Una canción tuya con Secreto. No sé, no sé. Mira, la gente quiere. Sí, Mastica. Sí, Mastica y Traga. Sería otra, no sé. Hello. Buenas tardes. Hola, Luis. Dímelo. Pregúntela a ella. ¿Cuándo ella va a grabar una canción con El Lápiz? Gracias. Colaboración con El Lápiz. Con El Lápiz, no sé. Él estaba hablando con Toxicrow sobre eso. Puede ser. O sea, que podría darse en un futuro. No, pero cuando yo te dije que yo no me metía en esos líos, que yo te lo dije a ti. Ajá, ¿por qué tú no? Esos líos son de ellos dos que se resuelven. Exactamente. Mira cómo andan los dos que se quieren. Entonces, cuando andas comprando las ropas, El Lápiz se las pone. El Lápiz anda cantando sus canciones. Estuviera tú en el lío. Estuviera yo ahora metía. No, mi amor. Ellos se quieren, de verdad, de verdad, de verdad. Sí, sí, sí. Realmente. Yo noto la felicidad de mi esposo cuando está compartiendo con él, porque ellos traen en sí como recuerdos como de antes de lo que vivieron. Sí, sí. Y yo por eso no me meto. O sea, que en cualquier momento, respondiendo a la pregunta de Cera. Sí, puede hacer que van el lápiz con el papá del rat. Hello. Y aprovecha, hazle tu pregunta a la insuperable. Dime, mi amor, cuéntame. Pregunta para ti. Ajá. Estuve escuchando en tu live una conversa ahí con el Toxic, que el pompón, que más grande, que más pequeño. Dime qué es lo que es. ¿Quién anda ahí? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Es verdad que tú le vas a bajar? No, para nada. A mí me encanta. Eso es lo que me representa a mí. ¿Tú te imaginas? Sería una más del montón yo. O sea, que eso se queda así. Claro. Así mismo. Porque una cosa es que yo eche el checo en el Mario mío, otra cosa es que yo diga, sí, déjame tomar la decisión. No, eso es mío. Esa es la insuperable. Ese es tu sello. Sí, si no yo voy a ser Indira, una que canta. Uf. Hello. Buenas tardes. Está bien. Hello. Buenas tardes. Adelante. Buenas. Dímelo, Cristian. Sí, bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Papá Radio. Adelante, la insuperable en la casa. Un saludo para esa excelente dama. Gracias, Cristian. Un beso para ti. Bien. Insuperable. Una preguntita breve. ¿Cuál es una meta para este nuevo año y cómo te vería durante 10 años? Oh, oh, muchacho estudió esa pregunta. Hay que subirse. Pero venga acá. Este año. ¿Qué viene nuevo? ¿Qué viene? Vamos a trabajar para superar el 2018. Uh-huh. Claro. No hay... Yo vi que hago una negociación con posibles firmas y cosas, ¿no? Internacional. No, 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 porque... Entonces aquí yo tengo mi sello, compro Records, que es mi compañía, y mi compañía es fuerte. No, me imagino. La esposa. Y dentro de 10 años... ¿Cómo te ves? No sé. ¿Dónde nos vemos ahí? Está siendo fíjate en cómo está. Uy. Sí, con la hija mía. No, que hablamos de eso. Y ella sí, que está dispuesta y que la va a apoyar en eso. Última llamada de esta entrevista. Hello. Buenas tardes. Hello. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas. Insuperable, mi amor. Te amo. Gracias, mi amor. Yo también. Te habla Catherine Sierra de este lado. Catherine, un besote para ti. Mi amor, ¿cómo tú vas a hacer para dividirte? En de tu trabajo y tu familia. Que veo que tu familia para ti es algo muy importante. Gracias, mi amor. Cuento con la ayuda de mi madre, de mi suegra, de mis hermanas. O sea, se me hace un poquito fácil en ese sentido porque vivo en un núcleo familiar. ¿Qué cosas tú no comprometes con tu familia que tu carrera te la exigiría y tú no la comprometes? ¿Qué podríamos decir? Bueno, por ejemplo, hay días familiares que yo tengo que son sagrados y yo, por más que me digan, óyeme, no, no lo comprometo. Actividades de mis niñas, sea sus cumpleaños, a veces, tú sabes, en las navidades también. Visitas al colegio y eso. Exactamente. No, visita al colegio, mando a mi mamá. Ah, ok. Sí, bueno, también un poquito un chocante. Pero hay actividades personales de ellas que yo no me comprometo. Inzu, gracias por compartir con nosotros esta entrevista y me gustaría, como siempre, que tú le des un mensaje a muchas mujeres que hoy te están escuchando. Tú eres la representante, como has dicho, mujeres que están ahora mismo quizás criando a sus hijos solas en un trabajo, buscando el sustento diario. ¿Qué le podrías decir tú a esas madres que te escuchan? Bueno, yo soy un vivo ejemplo de eso, si tú supieras, porque mi madre fue una mujer luchadora de esas mismas, como yo digo, que se levantaba por la mañana a ayudar a mi abuela para sacarme a mí a camino, porque hasta una cierta edad me crié sin la representación de un padre. Y nada, que sean mujeres fuerzas, que tengan siempre a Dios, que trabajen por lo suyo, que no le hagan caso a las cosas negativas, porque todo el mundo siempre quiere rodearte de cosas negativas, pero para que tú te desconcentres de tu meta, de tu objetivo, y que sigan hacia adelante, que yo soy un vivo ejemplo de eso. O sea, siempre para adelante. Exactamente. Éxitos, Inzu, y te deseo todas las bendiciones para los premios, yo sé que vas a romper, y tu público te está apoyando ahí. Me están esperando, ¿cómo hago en mayo? ¡Éxitos! Y nos vamos después.